oportunidades, y hoy, Adidas lo hace posible. Escuchen bien, Adidas invita a dos hinchas a vivir una experiencia inolvidable en el próximo duelo entre River Plate y Colo Colo por Copa Libertadores, viajando este dieciocho de mayo a Buenos Aires. Solo tienen que ingresar a la aplicación de Adidas, loguearse en el Adi Club, dirigirse a la sección radar, ingresar al concurso, ponerle ahí, continuar, y ya estás participando. Además, de las entradas para el partido, cada ganador podrá disfrutar de una gift card de doscientos cincuenta mil pesos en las tiendas Adidas, una camiseta de Colo Colo personalizada, además de hotel y alimentación para el viaje. Vive esta tremenda experiencia Adidas, solo por ser miembro del Adi Club. Excelente para todos los colocolinos. Bueno, sabemos de que hay duelo con la alianza este día miércoles. Dándonos detalles, por favor, Edson, de cómo se prepara Colo Colo, que entiendo, viaja mañana. Sí, Colo Colo viaja mañana, es parte del itinerario para el partido del día jueves. Ojo, yo también viajo y parece que vamos a estar en los dos partidos, tanto de Católica con Sporting, y de Alianza. No, 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 lo tuyo es superlativo. Por favor. Es que ahí vamos a estar, vamos a estar. Bien, bien, Red Gol. Sí, hay que estar ahí cubriendo. Colo Colo. Y la sonrisa de Pablo, porque Pablo tenía el sueño de ir a Catar. Entonces, sí, bueno, ya estamos mandando a Perú en noviembre, no vamos a Catar, dicen. Sí, sí. Creo que el fin de semana estuvo Catando, ya me dijeron que por ahí. Lo más cercano que vamos a estar de Catar. Sí, es verdad. Es verdad. Colo Colo tiene dos dudas, tiene dos dudas importantes. Una es la de Brian Cortés, la de Brian Cortés, que no ha entrenado con normalidad, no ha entrenado estos días, ha intentado tener algún tipo de activación física, pero lejos de hacer entrenamiento de fútbol, la lesión no es fácil, no es fácil, y se va a esperar hasta último minuto su llegada. Para mí, desde lo que he podido sondear, va a jugar como sea. Me parece que va a jugar como sea, pero no va a estar cien por ciento. Así que hay que tener cuidado ahí con la situación de Brian Cortés. Y otro que sigue complicado es Emiliano Amor. Emiliano Amor tampoco está bien de su tobillo. Él jugó el partido con River porque era River Plate, tenía mucho dolor, me parece que hubo algún tipo ahí de analgésico, de pinchacito para poder llevar el partido, pero no se ha recuperado, y son las dos grandes dudas que tiene Colo Colo para este partido ante Alianza Lima, el resto, el equipo que sabemos de memoria, que recitamos de memoria en Colo Colo, y que no tendría grandes novedades. Eso para comenzar, porque también dio algunas luces el pie solar y de lo que se viene, pero creo que puede ser buena una bajada de estos dos nombres que están complicados en Colo Colo y que me parece son fundamentales en el andamiaje del casillo. Oye, perdón, y Carabalí, ¿cómo está de ánimo después del partido? Recibió el apoyo de sus compañeros. Incluso participó en una actividad de ruta del hincha el fin de semana. Ah, mira, bien. O sea, ahí se dio un baño de cariño también. A mí me parece un buen arquero Carabalí, hay que sostener esto, son errores que le han pasado a todos, de hecho, al mismo Claudio Bravo le escribió el otro día por redes sociales apoyándolo, porque también vivió este tipo de instancias donde acuérdate lo de un error, sin duda, sin duda, pero es un muy buen arquero. Cuando jugáis tan poco y se da un error tan grosero. Claro, emocionalmente quedas bajo, sí. Ahora yo creo que va a aprender de que jugadas como esa no se puede cabilar. Tú pestañeas, dudas, y ya, chavos, la pelota va a ancholar. Entonces, es lo que, la experiencia es lo que le va a hacer crecer. Pero le va a pasar de nuevo, Rodri. Le va a pasar, si el puesto de arquero es así, tú te haces arquero comiéndote goles, como se dice, es difícil. De acá volvemos a instalar un tema, qué compleja es una edad en el fútbol chileno, donde muchos futbolistas no pueden jugar. Sí, no juegan. Aquí en Colo-Colo es la muestra, hemos visto un montón de jugadores que el año pasado decíamos, guau, que viene este Colo-Colo, Joan Cruz, tremendo proyecto del fútbol chileno, no ha jugado un partido este año, un partido, y Colo-Colo ya tiene esa dinámica de jugar con Lautaro de Wynn, jugó el fin de semana, de hecho, ganó dos a cero con goles de Marcos Volado y Alexander Oroz, pero pasa a ser casi un entrenamiento más porque es el rival que enfrentas casi toda la semana. ¿Cuánta falta hace? Campeonato de reserva. Campeonato de reserva. Pero bueno, tú trabajaste en Colo-Colo, yo la otra vez le pregunté al polaco Goldberg y me decía que siempre pasa por costo, que era una idea que se había propuesto muchas veces, pero todo es costo. Se hizo un par de años después que no, que mucha plata, porque todos lo ven como un gasto, no como una inversión. En Argentina esto se juega todos los fines de semana, el torneo de reserva, y si no, lo viene los lunes, y por eso que muchas veces cuando tienen que hacer un cambio, los tipos vienen con tremendo robaje, pues. Pero ¿por qué no cambian la palabra gasto por gestión? Yo creo que podría ser súper importante porque se puede vender ese campeonato con un nombre particular, una marca, se puede transmitir por un canal de televisión, no lo va a vender al mismo costo del fútbol profesional, ni del canal del fútbol, pero te puede servir para costear los viajes, y finalmente el problema de los clubes es que tienes que gastar mucho en desplazarte. Sí, imagínate que la U, que es un equipo grande, tiene problemas de gestión para traer un entrenador, imagínate si van a ser capaces de de organizar un torneo de reserva a estos tipos, imposible. Pero está bueno instalar, está bueno instalar estos temas, que se exija un poquitito porque. Totalmente. Es que crece. No, pero aparte no es porque sí, no es azaroso, es porque potencia el fútbol chileno, es por la posibilidad de que tengan más rodaje y estén jugando constantemente. Les voy a dar la idea, ya, ya van a decir, no, porque cómo vamos a tener que viajar al norte, al sur, hagámoslo regionalizado, con los equipos de la A, de la D, y de la segunda edición, todo el mismo. Está junto. Grupo norte, grupo centro, grupo sur, listo, se acabó. Y después, no sé, pues se buscará una instancia donde pueden juntar a los mejores. O si no, no, nos quedamos con eso. Así de sencillo, entonces, tiene un tránsito limitado entre Arica y y la Serena, de Valparaíso, hasta Talca, zona norte, y de Concepción, hasta Puerto Montt, zona azul, listo. Ya, se acabó. Sí. Con todo. Porque mira, que que hizo Colo Colo este fin de el pasado viernes, a fines de la semana pasada, en la sur veintiuno, en el torneo, llevó a todos los nombres prácticamente que están en el primer equipo. Mira, la formación jugó Julio Fierro, Jason Rojas, Daniel Gutiérrez, Miguel Torreo, y Renato Muñoz, estos dos que son más desconocidos para la gente, después Vicente Pizarro, Lucas Soto, Joan Cruz, todos con interacciones en el primer equipo, Alexander Oroz, Damián Pizarro, y Luciano Arriagada. ¿Qué pasó? Ganó siete cero Colo Colo. Claro. Dos goles de Arriagada, dos goles de Pizarro, asistencia, asistencia a Oroz, y y finalmente, tampoco es competencia, tampoco, tampoco es lo que necesitan los futbolistas. Está bien, que jugaron, etcétera, pero necesitan competir de otra manera. Pero que les da igual la competencia, si el concepto no es ese, imagínate en el fútbol femenino, que también se dan goleas de ocho, seis, o nueve, porque no le interesa la competencia, le interesa lucir su 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 parcela, su club, y si el resto está mal, me importa nada, porque esto no es colectivo, esto es mío, lo mío yo lo luzco, y lo demás me da igual, por lo tanto, si esto es para el colectivo, a mí no me interesa. Y pasa que en el femenino, pasa con la opción de hacer un torneo de reserva, la la posibilidad de gestionar para el para el colectivo no existe en Chile, no existe en el fútbol chileno. No existe en la sociedad. Claro. Metro cuadrado, y si el otro que está al lado está con problemas, que que se joda. Le voy a preguntar a Edson, el el ahí también uno refleja el el cuando un equipo tiene bien consolidada su idea y un y un once, no sé, tú dijiste posibilidades de que a lo mejor está complicado su paso, que puede jugar, pero no estar al cien, y y amor, pero uno inmediatamente, perdón, amor, inmediatamente dice, bueno, Saldivia, si tiene algún problema su paso o paso a la izquierda y Jason Roja a la derecha o Bruno Gutiérrez, o sea, como que la la el cambio de de nombre está como inmediatamente se tiene en la cabeza, uno tiene muchas dudas de quién podría reemplazar al al que está lastimado, o sea, si no es amor, va a ser Saldivia, seguro, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, igual ahora hay otra cosa, Colo Colo va a buscar los tres puntos a Perú, o sea, no no va a buscar un espacio, va a buscar los tres puntos, sabe que está la posibilidad, la posibilidad de sumar nueve y y va a ser un partido fundamental, más allá que que Alianza Lima ganó este fin de semana, goleó cinco dos al Carlos Stein en el campeonato peruano, Colo Colo lo ve como un rival abordable y van a buscar los puntos y van a intentar que lleguen los once, los once titulares, que esté lo mejor para para justamente cumplir su objetivo que puede ser fundamental de cara a la a la clasificación. Bueno, Colo, entonces, que deje el día con estas dudas todavía, a tipo de formación nota tres, tú, Edson. Sí, me parece, me parece que no es tan complejo llegar, Brian Cortés, mira, yo me lo voy a jugar, Brian Cortés va a jugar, Brian Cortés va a jugar, Oscar Opasso por la derecha, Maxi Falcón, y aquí es donde tengo mayor duda, si va a ser Saldívio o ser amor. Por la izquierda, Gabriel Suazo, en la línea de contención César Fuentes de Esteban Pávez, Leonardo Gil, Pablo Solari, Juan Martín Lucero, y Gabriel Costa, el once estelar de Colo. Bueno. Te hiciste con ojos cerrados. A ojos cerrados. Sí, absolutamente. En el torneo descentralizado ayer, ganó cinco a dos, con gol de Lavandeira, Lagos Puyenes, Edgar Benito y Miguel Cornejo, y bueno, la verdad es que fue una jornada extraordinaria, vimos algunos goles de 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 baby fútbol, más o menos que estaban haciendo, porque parece que el nivel de la competencia no 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 ofreció mucha resistencia de Carlos Stein, pero llega ganando. Eh, Alianza Lima a este duero con Colo Colo que es clave, con una racha así, que se mantiene, Alianza Lima tiene una sucesión de derrotas de la cual no puede levantar hace una década en Copa Libertadores, ¿cierto? Esperemos que este no sea definitivamente. Tocamos madera por acá. Tocamos madera. Tocamos madera. Tocamos madera. Tocamos madera de ese Pablo. Perfecto. Ahí ya no pasa nada. Sí, por Colo Colo.